Amores imposibles. Almas gemelas con destinos diferentes. Cuando hablamos de alma gemela muchas personas piensan en ese ser mágico que aparece desde que lo miras, te enamoras y es perfecto físicamente, espiritualmente y son felices para siempre. No, eso es un cuento. El alma gemela no funciona así. El alma gemela es alguien que ya estaba destinado a encontrarse contigo en esta vida porque tienen una conexión antes de nacer. No siempre puede ser tu alma gemela una persona que va a ser tu pareja. Muchas veces pues alma gemela puede ser hasta tu mejor amigo porque es una persona que puede ver en tus ojos. Cuando te mira de frente entiende con solo verte, con solo ver la expresión de tu rostro o tu mirada, cómo te sientes, si estás triste, si estás feliz, si tienes duda. Es una persona que toca tu corazón, comparte lo que tú sientes y la energía entre ustedes es elevada a la máxima expresión. Cuando hablamos de la máxima expresión es porque la felicidad y la tristeza la viven con una intensidad que solo ustedes dos entienden. Hay un misterio que los envuelve. Se pueden decir mucho con solo mirarse y es como si se leyeran el pensamiento. Es una conexión que definitivamente viene desde el mundo espiritual, viene de otra vida o estaba destinado. La vida es un viaje y todos pasamos por etapas de aprender, recibir lecciones o ayudarle a alguien a evolucionar. Y precisamente nuestra alma gemela en el momento que nos encontramos puede ser que esa alma gemela no esté evolucionada para vivir junto a ti. Y puede ser que esa persona sienta egoísmo, celos y la relación, aunque puede ser maravillosa, también tenga su lado fatal, su lado tóxico y tengan que separarse. No porque no se amen, sino porque la otra persona aún no ha evolucionado y se están haciendo daño juntos. Y es cierto que hay momentos de máxima felicidad donde ustedes dos se entienden en todos los aspectos, pero en el momento que se van a dañar con los celos o los egoísmos, porque la persona no ha evolucionado, esa marca cicatrices donde tú empezás a decir que es mejor seguir o marcharme, no era nuestro momento. Yo conozco personas que han tenido relaciones que en el momento decían era maravilloso, nos complementábamos, terminábamos las oraciones el uno del otro y era una comunicación entre telepática, espiritual y hasta en sueños tenían conexiones. Nunca había conocido personas así, me dieron una gran lección de vida. Pero lo que les quiero comentar es que se separaron dos veces, la primera vez se habían casado, tuvieron un divorcio, tres años después se volvieron a encontrar, se sonrieron y era como decirse todo, solo con verse. Otra vez la conexión, se reconciliaron, se fueron a vivir juntos cinco años, se volvieron a separar, se fueron a diferentes países, regresaron a El Salvador, se vuelven a encontrar y otra vez existía todavía ese gran amor, el compañerismo, algo que yo los he tenido acá enfrente y les digo que definitivamente su historia parece un cuento o una novela. Ya la persona que celaba, que era egoísta, que quería que todo se enfocara en él, ya había cambiado, había madurado o la vida lo había hecho cambiar y había recibido las personas que lo llevaran al punto de aprendizaje para estar preparado para volver con su alma gemela. Y sorpresa, se vuelven a encontrar, hablan, ella ve cómo ha cambiado y la conexión, la energía entre ambos era maravillosa, les va a dar risa lo que les voy a comentar. Se fueron a correr porque había esas carreras que organizan acá, fueron a correr, no sé si eran 12 o 15 kilómetros y estaba ese compañerismo, corrían, se reían, después fueron a desayunar y se vuelven a casar. Y ahora sí, como ambos ya están en una madurez que la vida los llevó por caminos diferentes, yo he visto como las almas gemelas realmente se separan y se vuelven a encontrar. También existe algo muy importante de lo que hablar, que son los espíritus afines. Esas almas con las que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida, las almas que nos une un amor fraterno, no es tu alma gemela. Esos son espíritus afines. Con tu alma gemela vibras en la misma frecuencia, pero en ocasiones pasa que al encontrarse con el alma gemela, la relación no funciona y esto se debe a lo que hablábamos, que la otra persona no ha desarrollado su ser y necesita todavía un tiempo, porque las relaciones se vuelven perjudiciales cuando un alma está muy evolucionada y la otra todavía vibra en las frecuencias bajas del egoísmo y de los celos, por supuesto, cuando los celos no son justificados. Y pensamos muchas veces, yo puedo cambiarlo, pero este es un pensamiento erróneo. La otra alma debe evolucionar, por eso una relación está condenada al fracaso cuando no ha evolucionado la otra parte. Y hay un punto todavía mucho más delicado. ¿Qué pasa si ya te has casado y encuentras a tu alma gemela? Muchas personas pasan años, y yo lo he visto, casados por los hijos, por la educación de los hijos, por el ejemplo que tienen que darle los hijos, pero no es parte de la educación y del ejemplo que tus hijos aprendan a ser felices a través de tu felicidad. Debemos de pensar muchas veces en esto, que si el ejemplo es enseñarles a los niños que a veces hay que tomar decisiones personales. Aquí influye mucho la salud mental, porque una persona que no es feliz, que no se siente feliz en una relación, que se siente estancada, cansada, agobiada o desesperada, eso se refleja, se refleja en sus actos, en su paciencia, en su tolerancia. Entonces, muchas veces tenemos que decidir entre si quedarnos en esa infelicidad o realmente darnos la oportunidad porque hemos encontrado a nuestra alma gemela. Recuerda que si esto te está pasando, consulta con tu ser, pidele iluminación a Dios, pidele la iluminación al arcángel Jofiel, que es el de la sabiduría, y sobre todo, que tu decisión sea con la sabiduría de tu ser, qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres y qué es lo que sientes.